¿Te empujo? No, eso no es hasta Dios, eso no es hasta pronto Yo me acuerdo a mí, espero que la próxima que venga, venga No, a la actitud ¿Viste de qué hacer? Dice Bayron ¿Cómo dijiste, Indyoy? Vamos Vámonos, ¿cómo dijiste? Vámonos Así va, Bayron Tranquilito ¿Le ayudo? Deme la mochila ¿No te vayas ahí, Bayron? Espérate que no Todo sirve ¿Ah? Todo sirve, mi amigo ¿Por qué, Guillermo? Ah, ropa Ropa ¿A la...? ¿Costó, verdad, usted? Todo cuesta, tanto a ustedes como a nosotros Dejar todo a ustedes también allá Sí, pues Ya está de noche Sí, mira Qué bonita la ciudad ¿Cómo? Qué bonita la ciudad de noche Sí, pues, al menos usted va a decir Yo ya me quedé a dormir Un par de noches en la zona 10 ¿Cuántos días, Bayron? ¿Una semana, cabal? ¿Estuviste, Bayron? Sí 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 Empuje, Bayron Sí, sí Voy Pero, mire, pues, acomodemos Ahí está Ahí está ¿Cómo se va? Ajá ¿Qué es eso? ¿Eh? Sume Pero nosotros nos fuimos aquí Pero nosotros nos bajamos ¿Y pa' dónde? Ah, público Ajá Ahorita nos vamos a ir a traer con ellos Baja Baja, mira, esa parchada del 7 Sí 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 Pero ayer no tenías ni una sonrisa, bro Hay una montada, fíjate Sinceramente, yo creía que ya no iba a montar ¿De veras? Era un dolor, chica Yo sentía que Es que el doctor me explicó Yo le dije, doctor, disculpe Le dije, pues, que Al final Yo sé que usted me operó Le dije, pero ¿No está? ¿Será que se fueron? En el doctor, el plan Ahorita me subiré a ese lugar Juro, chao Pues, sí Y yo le dije, doctor, le dije hoy Dígame que ¿Cómo me dejó? Porque al final Yo no sé ni qué me hizo Estaba dormido Mírame Lo que vos me dejaste Fueron Cuatro noches Me dejaste Delante de la luz ¿Vas a que no funcionaron nada? Ajá Ahí sacaste las cosas Bien, dice Yo quedo en el infierno No está ahí Acá Está tarde Dime, mamá Ahí está Pues, sí, cuatro noches Dijo, mira Lo que me dejó la operación A vos Sí, se manipuló bastante Me dijo Porque todos los abdomens Estaban congelados Entonces Tuve que despegar Todo, me dijo Para poder llegar Directamente al colon De la simioide Y si pude la cortar Cortar Tiene la parte Afectada Era un metro Más o menos Pero como el intestino Se estira Rarísimo Me dijo Más o menos Nos tardamos Como siete horas En la cirugía Mira que Yo ya no aguantaba Me dijo Yo le dije Son los centros Le dije No, no entramos nosotros Pero cuatro doctores Que entran conmigo Yo pensé Que entraba solo Que Dios me guarde Solo No entraba una operación Así Y mira Yo creí también Que no íbamos a lograrlo Porque yo quería Dejarte cálida Pero eso Es lo que pude hacer Ya no pude hacer más Y eso fue lo que te dejé Ahora lo que vos me dejaste Fueron cuatro noches Y mira Yo llegaba a la casa Y me acostaba Y me hacían Todos los huesos Y mira Pasamos tres días Hablando Con los compañeros De esa operación O sea Nunca en su vida Habían tenido algo así Pues No sé La verdad No sé Y cuántas operaciones Has tenido un total Mira Con esta He entrado a sala 31 veces 31 veces Ah con esta Y todavía me falta una Serían 32 veces 32 veces Sí pues Bueno Empieza los fritos Y ahorita contamos Así es como está El tráfico Mira Hay mucha Muchos carros Más sin embargo En nuestra fila Pues Hay pocos De seguir así Con Llevar los casos Similar a lo de Byron Tendría que comprarme Un helicóptero O un avión Basándome en la necesidad ¿Cómo? Me da más rápido Sí Ahí está Ahorita está manejando Katy Porque me está ayudando Al rato le doyó O viceversa Dormidito Dormidito Va a bailar Sí Un día frío Hambre Tengo yo Hasta ahorita Supimos Que en Estados Unidos Siempre El diésel Ha estado Más alto El precio Que la gasolina Sí Sí Aquí en Guatemala Por lo rural El diésel Tiene que ser Más barato Que el Que la gasolina Pero ya nos pusimos Igual que en Estados Unidos En el puerto Donde venden Los ceviches Victorinos Ahí ¿Ya te cansaste Manejando Katy? No Tú estás acostumbrada Va Sí Sí pues Como ella Como dijo La vuelta De Mascalate ¿Cómo se llama aquí? Con la casa Con la cara Ya pensé que ahí Le decían así ¿Y usted dónde estaba Cuando balasearon Al joven? En la casa En la casa Estaba ¿Vos cuando antes Estabas en el hospital ya? Yo no sabía Mi esposo Fíjate que Me empezó Ahorita Voy a A mostrarte Es por aquí cerca Como Así como El día Que empezó todo No te desasustar O sea que hoy Ayer Más que todo Y hoy Son tus días Que has sentido Menos dolor Hoy Menos dolor Ajá O sea Al menos el dolor Pero es dolor De recuperación Ah hoy Me siento Bendito sea Dios Bastante bien Siento dolor Pero dolores Considero que es normal Porque de plano No fue nada Sencillo Lo que me hicieron Fue algo Bastante fuerte Pero bendito sea Dios Dios Ha tenido el control Especialmente De mi mente Que ya Dios Y hoy Hoy en la mañana Usó Al doctor Y él me dijo Mira Me dijo Una persona Que se vuelve Adictiva A un medicamento Solo basta Con seis meses Con ingerir El mismo medicamento Para verse adictivo Entonces Tu cuerpo Está súper adictivo A varios medicamentos Y me dijo Mira pues Ahorita Estás aquí Parate a media calle Me dijo Miraste para atrás Miraste el sufrimiento Hace de cuenta Que ya estás bien Me dijo Porque ya esa operación Que te van a hacer Te vas a ver Que va a ser todo Un éxito La que te queda Me dijo Aquí hay dos caminos Te paraste Enfrente de la calle Está el camino Me dijo El éxito Donde vas a seguir estudiando Vas a seguir trabajando Vas a poder hacer tus cosas Vas a poder Trabajar Trabajar Que no sé Victoria No sé Mira No sé Eh Me dijo Vas a poder trabajar Tener tu casa Tus esposas Tus esposas Tus hijos Tu familia Tu carro del año Todo Ese es el camino Del bien Que puedes agarrar De hoy en adelante Ahora si no Puedes agarrar El camino De las adicciones Me dijo Porque tu cuerpo Te va a pedir Medicamentos Te va a pedir Todo eso Porque yo he conocido Tanta gente Que se ha muerto No No se ha muerto Por lo que ha pasado Si no se ha muerto Porque vuelven a caer En los vicios En las drogas Ya está Ahí estamos Bueno bueno Quítale la luz Ahí a la carta Y le va a afectar Ahí está Me dijo Vaya Ese camino Vas a tomar Este La droga La tramadol Es una droga Como que fuera La mismísima cocaína Y eso No es porque vos Vos porque de plano A vos te ha pasado Un montón de cosas Y el dolor Y todo Entonces todos Antibióticos Te tenías que meter Porque te tenías que meter Directamente no está la cura Pero está la adicción De eso Está que Está la Entonces Que pasa eso Como las farmacias No hacen lo que es La cura Acá fue Aquí fue Donde te balasearon Aquí Este Aquí fue Este camión Yo venía de aquí Yo venía de este lado ¿Y de dónde caíste? Aquí Por aquí Por aquí caíste Hasta adelante Ahí Pero si aquí hay casas Y todo Y eso fue a las 7 de la mañana Pues hombre No fue ni tarde Fue a la mañana O a las 7 y media Y me dijo Eso el doctor Y me dijo Mira Ahorita Ahorita tu cuerpo Te va a pedir Te lo va a pedir Y te lo estoy diciendo Como que yo sé Y yo a él No le había contado Nada de todas esas Me dijo Mira Y yo no sé Pero te lo voy a decir Que ahorita tu cuerpo Te va a empezar Vas a empezar A sentir escalofríos Vas a empezar A sentir mareos Vas a empezar A sentir vómitos Pero tu cuerpo Te va a pedir Pero en vos Está la decisión Y está El otro camino Me dijo Donde te van a ver Mendigando Para comprar Para comprar La tramador Mendigando Robando O tal vez no robando Vendiendo las cosas mías Y todo Y una Una vida mendiga Entonces Tienes dos caminos Ahorita Tomar tu decisión Hacer lo mejor posible Lo que sí te recomiendo Que cuando Te pase Lo que te vaya Cuando te pase Lo que yo te estoy contando Te acordé De estas palabras Te pase Lo que Lo que él no está Los fríos Escalofríos Porque dice Que mi cuerpo Me va a pedir Dice que ahorita Ahorita yo me siento Tranquilo Porque mi cuerpo Tiene antibióticos Mi cuerpo Tiene antibióticos Yo voy a tomar Y todo eso Pero cuando yo dejé eso Dice que voy a pasar tirado Voy a pasar En depresión Y todo eso Porque mi cuerpo Me va a seguir pidiendo Y pidiendo Y pues tienes que cuidar Todo eso Entonces realmente Yo no sabía eso Yo no sabía eso La mataste Estuvimos a punto De atropellar Un animalito Bayron ¿Y qué vas a hacer De aquí en adelante De tu vida A la hora de recuperarte Que Vamos a hacer Vamos a dejar Lo negativo Atrás Sino que Hablando Positivamente Imaginemos Que vas a estar bien Y ¿Qué va a ser De tu vida? Vas a Yo Realmente Yo soy una persona Que me encanta Lo que es la tecnología Computadoras Celulares Se arreglar Se arreglarlo Se Se Para que vos Es mi colega También Me gusta eso Y Me Me llama Mucho la atención El sueño frustrado Que yo siempre he tenido Es el de la universidad Siempre he intentado Ser una persona Universitaria Pero lo más Que llegué Fue el segundo Tercer bimestre Tercer semestre De auditoría Auditoría De ahí no pasaba Porque yo recaía Y ya no podía seguir De ahí ya no podía seguir Pero me encantan Todo eso Y primero Pasan todo bien Eso Yo soy el confundido Entonces Ok Está bueno Bayron Que estudies Desde mi recomendación Cuídate Yo públicamente Le digo a Bayron Que Haga mucho reposo Ajá Y lo principal Vente Servirle a Dios Con todo mi corazón Y nunca me voy a cansar De agradecer Todo lo que Él hizo por mí Si fue Y lo que se hace Y va a seguir siendo Yo sé que van a hacer Que cosas nuevas vienen Que vienen cosas mejores Y yo estoy confiando en Dios De que todo va a ser mejor No Definitivamente Verdad Ahí sí que Esperemos ahí Que lo pongas en práctica Porque muchas veces Incluyéndome Decimos eso Cuando estamos pasando Un mal momento Pero ya Ya en el éxito Nos olvidamos Entonces Yo he cometido Un montón de errores Pero igual estoy Ahí corrigiéndolos ¿Dónde es? Usted ya va a sentir Menos preocupación Ay bendito sea Dios Verdad Porque También tengo Los míos en la casa Y la preocupación Es de ellos también Si puede Ya van a dormir Más tranquilos Ustedes Si Primero Dios que si Porque imagino Que sufrían Para comprar una bolsa Si Costaba mucho Incluso todavía Hay deudas Mi hijo todavía Debe un banco Si pues Préstamos Va Que se han hecho Para poder cubrir Eso poco a poco Se va a ir haciendo Bayron Y en tu trabajo Renunciaste al final No Fíjate de que No sé que hicieron La verdad Me pidieron una carta Pero es que Esa carta Ellos no pueden No tienen un contacto Así con el ex Con Que díganle Apóyenle O algo así Porque esa es una Una institución privada Un lugar muy privado Entonces me dijeron Mira Me dijo Te voy Ahorita Voy a A ver Me dijo Si te podemos Suspender Internamente Eso si No vas a recibir Salario Pero ya Cuando entres Puedes volver A empezar a trabajar Si pues Porque La que te convendría Es De que el ex Te suspenda Para que te pague el ex Eso Pero La verdad Estamos aquí En la puerta Eso es lo que Yo menos pienso Tengo ahorita De recuperarme Hacer las cosas bien Eso Bueno Entonces Nos despedimos Y nos vemos En una próxima